¿Y podemos comprarlos? No, dice que solo están disponibles en Sudamérica. ¡SUDAMERICA! Hola, hola a todos sudamericanos, sean bienvenidos a un nuevo video de Sudamérica, tu canal de fútbol sudamericano. Hoy estamos nuevamente con otro gran video del canal y vamos a reaccionar a una gloria, a una joya chilena. Sí, señores, un excelente jugadorazo chileno que ha sabido pasar por la selección, obviamente por el fútbol chileno, ha nacido ahí, claro está, porque es de Chile. Ha pasado por el fútbol internacional cruzando el charco en Europa, sí, señores, y ha sido una gran figura en varios equipos europeos, como el Inter, como el Real Madrid, entre otros. No quiero entrar mucho en detalle porque estaríamos toda la vida hablando de este crack. Y estamos hablando, sí, señores, de Iván Bam Bam Zamorano, un gran delantero chileno, épico jugador, más que nadie los chilenos me lo sabrán decir. Y el resto del mundo, quien lo conozca, también me va a poder asentar y decir que es realmente un jugadorazo. Así que sin mucho más preámbulos, quiero que vayamos a reaccionar a sus mejores goles, a sus mejores jugadas, a sus cualidades más lindas en este deporte que es el fútbol. Sí, señores, pero antes, todos ustedes, si los que me están mirando y no están suscritos todavía, están mirando este video, pero todavía por casualidades de la vida no apretaron el botón rojo acá abajo. Apretenlo ya, lo dejan en gris de suscribirse, sí, señores, la campanita para no perderse ninguno de los videos. Y vamos a darle a Iván Bam Bam Zamorano. Bien, un video de Mauri HD, grandes videos chilenos hacen Mauri HD, así que uno más de él. Iván Bam Bam Zamorano, exfutbolista chileno, considerado uno de los mejores futbolistas de la historia del Chile y cabeceadores de la historia del fútbol. Uno de los cabezazos más letales. Pasó por Cobrandino, Cobresal, Gallén, Sevilla, Real Madrid, Inter, Club América, Colo-Colo y la selección chilena. 34 goles de manera oficial. El segundo máximo goleador de la historia de Chile. El primero es Osvaldo Castro. Él está abajo por un par de goles menos después de estas alas. Así que bueno, gran cabezazo para entrar en calor. El primer cabezazo de Iván Bam Bam Zamorano. Fuerte, eh. Se nota ya que era casi como que alguien le pegara la pelota con el pie. Bueno, él cabeceaba. Y no le tenía miedo a nada, obviamente. Qué bien. Tremendo los cabezazos que estaba poniendo. Ah, increíble. Tiene de todos los gustos. Del cabezazo violento, el cabezazo a colocar. No, no, de todo. Claramente su fuerte era el cabezazo, sin duda alguna. Eso era clave. Qué bien. Con qué ganas cabeceaba la pelota. Yo creo que de chiquito entrenaba cabeceando ladrillo. Me parece a mí, ¿eh? Entrenaba cabeceando cemento. No, qué manera de cabecear, de ganarle al rival. Uf. Volaba. En el aire flotaba. Estaba ahí. Qué violento. Violento. Sí, señores. Qué facilidad para cabecear la pelota. Tremendo. Era clave que tiraran la pelota al área y él ya está. Con que la tiraran a él era gol. Porque él la iba a ir a buscar y te iba a hacer el gol. Qué violencia para cabecear. Ah, y con el pie ni te cuento. Con el pie ni te cuento. Ah, no. Me vuelvo loco de taquito. Me vuelvo loco de taquito. Uf. Y con violencia. Si te faltaba algún tiro, le rompió el arco. Sí, señores. Qué lindo gol. Y a colocar de todo. Un delantero completísimo. Mirá cómo acomoda esa pelota al lado. Qué lindo. Qué lindo el fútbol. Muy bien. Grande ganando de pecho. Puff. Y sin dudarlo te rompía el arco. Qué bestia. Qué fiera. De todos los colores tenía los goles. Irrecuperable. Mirá vos. Mirá lo que corrió para hacer. Mirá, gambeteó al arquero. Es un golazo. 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 Decime que termina en gol. Sí, señor. Tremendo el gol que hizo. Increíble. Recuperó. Recuperó. Le ganó en velocidad al rival. Gambeteó al arquero. E hizo el gol. Tremendo. Uf. Y en la Serie A en el Inter. Increíble también. Desde la mitad de la cancha. Corriendo. Olé. Lo dejó pasar. Lo dejó pagando. Buenos regates. Y buena velocidad. El mismo gol. Exactamente el mismo gol. Es una locura. Es una locura lo que hace este muchacho con la pelota. Y aparte que lo recuerden de tantos equipos y también. Porque Inter, Real Madrid, América, Sevilla, Colo, Colo, Cobresal, Cobra Andino. Tremendo lo de Iván Bambanza Morano. Qué manera de hacer goles. Yo creo que en un momento te tenés que cansar de hacer tantos goles. No puede ser que todo el tiempo estés haciendo goles. Increíble. Y de todos los colores. Con la derecha, con la izquierda, con la cabeza, con el taco. Qué locura. Mirá cómo la durmió con el pecho. Qué golazo. Cómo la durmió con el pecho. La tenía re baja la pelota. La acomodó con el pecho y definió. Qué capo. No podés hacer ese tipo de goles. Tenés que tener una clase monumental. Qué bien. Qué bien definiendo este muchacho. Y se va de vuelta. Y de derecha. Ah, no. No, señor. Ese golazo, no. No, cómo la vas a picar así. Y en esa que la clavó en un ángulo. No, no, no. Te rompía el arco. No te tenía piedad si quería. Muy bien. Marcando la diagonal es un golazo. Y abajo, no. Arriba, definiendo. Mirá cómo la durmió. Y de tres dedos. Ahí, cara externa. Pac. Y aparte, aprovechaba los errores del rival. O sea, no podías tenerlo cerca porque era sinónimo de gol. Ya podías olfatear que iba a ser gol. Qué fiera. Aparte, inquieto. Corría, iba para acá, iba para allá. Se movía por todos lados. Mirá cómo la pica. Mirá cómo la pica. Qué lindo tener a Bambán Zamorano y a Marcelo Salas en una misma delantera. Qué lindo. Qué lindo lo de Chile. Qué lindo. Qué maestro. Lo que cabeceaba. Lo que definía. Lo que pateaba. Lo que corría. Lo que metía. Lo que... Ah, no. Tremendo. Tremendo. Mirá cómo la durmió. Y mirá cómo definió. Es para... La calidad que tiene. La técnica que tiene. Treme. Con la 18 ahí. Uno más ocho. Ay, jugada preparada. Y abajo. Y qué golazo. Jugada preparada del Real. Increíble. Increíble. Hacía goles de todos los goles. Lo estaba festejando. La rebota y entra de vuelta. Qué locura. Mirá cómo definió. Gratia, Iván. No, no lo querían en todos lados. Seguramente con la cantidad de goles que hacía. Cómo no querernos, ¿no? Increíble. Y bueno, hasta aquí el video de Iván Bambam Zamorano. Un gran jugador épico. Jugador crack. Como pocos en Chile. Como ya hemos visto en las estadísticas. Segundo mayor goleador de la selección chilena. Que no es nada más ni nada menos que lo más importante que le puede pasar en la carrera. Un jugador chileno, obviamente. Como un jugador de otro país. Ser el segundo máximo goleador de su país. Increíble lo que ha logrado. Llevarse el cariño de la gente del Real Madrid. Llevarse el cariño de la gente del Inter de Milán. Llevarse el cariño de muchos otros equipos en los cuales ha jugado. Tanto en su país como fuera del mismo. Y en la selección, obviamente. Donde él estaba con Marcelo Salas. Y una gran generación chilena. Que realmente es para apreciar. Como recién hemos visto en el video de Iván Bambán Zamorano. Un auténtico crack. Que como yo les digo. Vale la pena verlo en este video. Increíble lo que jugaba ese muchacho. Goles de todos los colores. Gran jugador. Muy completo. Así que bueno. Espero que les haya gustado. No olviden de suscribirse a nuestro canal. Que es muy pero muy importante. Acá abajo como ya les dije. Botón rojo lo dejan en gris. Activando la campanita para no perderse ninguno de los videos. Si es muy importante dejar un gran like. Porque si llegamos a la suma de. 600 likes. Seguimos con este tipo de videos. Seguimos apoyando y haciendo videos sobre Chile. Sobre jugadores. Sobre la selección. Sobre lo que ustedes quieran. Y me dejen acá abajo en los comentarios. Porque también hay que comentarlo. No se olviden de compartirlo tampoco. Y nos vemos en el próximo video. Chau. 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 Chau.